Hoy vamos a salir a las 2 de la tarde a hacer un operativo sobre el precio del dólar, ya que los comerciantes están cobrando el dólar en un precio excesivo, y necesitamos que pongan en cuenta que el dólar tiene que cobrarse a lo que no es el Banco Central de Venezuela, ya que lo están cobrando en 40 bolívares por dólar. Este operativo lo organizan a raíz de denuncias de usuarios. ¿Cuántas denuncias han recibido? Tenemos más de 15 denuncias, del cual están llegando a la oficina y necesitamos alguna respuesta positiva a esa denuncia. El operativo está conformado con la policía regional, municipal, y el comandante de Vázquez, el cual nos va a apoyar también en ese operativo. ¿Cuántos locales estiman supervisar? Estimamos supervisar más de 200 locales. El mercado de Búho Negro, los puestos rojos, como se dice, y también los puestos azules, también vamos a hacer operativos en los dos mercados. ¿Pero realmente el día de hoy o no va a ser? Vamos a empezar ese operativo a partir del día de hoy y semanalmente, vamos a hacer por semana un operativo, ya que las personas tienen que tomar en cuenta que no pueden, las personas que van a comprar en el mercado no pueden exportarlo, cobrándole el dólar en 40 bolívares por dólar. ¿En caso de que sea constante que hay en comercio que está comando el dólar? Personas que estén en su local cobrando el dólar en 40 bolívares, personas serán sancionadas, con distintas sanciones, y le podemos hasta hacer al local. ¿Qué otras acciones tienen implementadas para seguir mejorando las personas y instalaciones del mercado municipal acá de Cali? El día de ayer empezamos con lo que es la recuperación de la parte de atrás, lo que es el estacionamiento de atrás, el cual vamos a pintar, ya está alumbrado, vamos a pintarlo, a ponerlo con una fachada bonita como hemos venido haciendo.